No le tengas miedo no le tengas miedo a este gusanito porque te sedas a ti te lo regalo a ti te lo regalo pa' que lo acaricies cuando tu quieras gusanito suave, gusanito escena a ti te lo regalo pa' que no te mueras gusanito suave, gusanito escena a ti te lo regalo pa' que no te mueras ay mami, si este gusanito se va a llegar desde Nueva York con los 24 filates de pura chanchona los alegres campesinos no le tengas miedo, no le tengas miedo a este gusanito porque te sedas a ti te lo regalo a ti te lo regalo pa' que lo acaricies cuando tu quieras no le tengas miedo, no le tengas miedo a este gusanito porque te sedas a ti te lo regalo a ti te lo regalo pa' que lo acaricies cuando tu quieras gusanito suave, gusanito escena a ti te lo regalo pa' que no se mueras gusanito suave, gusanito escena a ti te lo regalo pa' que no se mueras gusanito suave, gusanito suave, gusanito suave, gusanito suave gusanito suave, gusanito suave, gusanito suave, gusanito suave gusanito suave, gusanito suave, gusanito suave, gusanito suave